¡Qué pachanda! Yo soy Shaspir y bienvenidos a un nuevo video. Shaspir de Asberto El día de hoy es de reseña o reacción. Y pues obviamente tenemos que hablar de una película que está todavía en cines y que digamos que tiene mucha... muchosidad. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre Alicia a través del espejo. En esta ocasión Tim Burton no dirige, solamente produce y el director es James Bobbin con obviamente las actuaciones de Johnny Depp que actúa siempre como Jack Sparrow pero con otro maquillaje y parece que está actuando diferente pero en realidad no. Con Nia Masikowska como Alicia igual que en la película pasada. Elena Bojan Carter que es una actriz maravillosa que me encantó en Harry Potter y que bueno sigue siendo la reina roja o reina de corazones que por alguna razón las combinaron. Y bueno tenemos al mismo cast de la película pasada pero añadimos a Sacha Baron Cohen como el tiempo. Porque si en esta película el tiempo es un personaje más. Debo decirles que la verdad es que la película pasada no me convenció tanto cuando la vi en el cine. Después hace unos días la vi de nuevo Alicia en el País de las Maravillas porque bueno quería ver este y quería tener todo fresco en la cabeza. Y ciertamente noté varias cosas que me gustaron bastante que antes no había notado. Por ejemplo que la dirección está muy Tim Burton, muy Tim Burton. El maquillaje que utilizaron es muy Tim Burton, tiene como toda esa esencia medio esquelética de Tim Burton. Y en sí en general todo el diseño de personajes, todo el diseño del vestuario, todo el diseño de pues de todo el universo que se crearon está increíble. El mayor problema de esa película creo que es, sigue siendo y siempre será el guión. Y es que en lugar de retomar la historia original de Alicia y hacerla en live action, lo que quiso hacer Tim Burton es hacer su propia versión de Alicia. Y es que en realidad no es la versión live action de Alicia en el País de las Maravillas, más bien es como una continuación de la película animada, pero al mismo tiempo no porque si agarraron esos factores y los recrearon en un flashback en la película. Pero bueno, no estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, solamente quiero dar mi opinión sobre esa película. Creo que es una película medianona y muy palomera. Y para ser Tim Burton, que tenía que haber sido un cine de autor súper padre, nos dejó mucho a deber. Es por eso que en esta ocasión Disney tomó la decisión de no poner a Tim Burton como director de esta película, Alicia a través del espejo. Que si bien la creación de personajes de la película pasada pegó muchísimo y creo que todo el mundo se disfraza del sombrerero loco en Halloween. Y ya saben, la reina cabezona también pegó muchísimo. O sea, todo el diseño de personajes de la película pasada, pues pegó mucho. Porque es Tim Burton. Tim Burton tiene una creación de personajes increíbles, un diseño de vestuario y todas esas cosas que hace bien Tim Burton. Decidieron que Tim Burton en esta ocasión solamente produjera y poner de director a una persona que, la verdad, no creo que fuera la persona correcta. Porque si vas a cambiar de director, porque pones a alguien como James Bobbin, que, bueno, dirigió la película de los Muppets, a dirigir algo tan grande como Alicia a través del espejo. Porque si bien la película no es muy buena, pues en taquilla pega bastante, la gente la quiere mucho y, obviamente, era una película importante para Disney. La película de los Muppets, la verdad es que a mí no me gustó tanto, pero al mismo tiempo tiene como su estilo y su rollo. Es una cosa muy diferente. Pero bueno, no sé qué le pasó por la cabeza a Disney y así fue como ocurrió. Esta película de Alicia a través del espejo, la verdad es que me gustó mucho más que la película de Alicia en El País de las Maravillas. Se nota a leguas desde el primer instante que no está dirigida por Tim Burton. Y lo puedes notar en la entrada, porque la entrada de Alicia en El País de las Maravillas es muy Tim Burton. Tim Burton tiene esta onda de que siempre que empieza sus películas, empieza de una forma como un poco tétrica, pero épica, pero muy padre, que a mí me encantan como empiezan las películas de Tim Burton. En cambio esta, cuando metieron el título, apareció como en cualquier otra película. Alicia a través del espejo. En esta ocasión vemos a Alicia como capitana de barco y la película literalmente empieza como Jack Sparrow o como Piratas del Caribe. Yo no soy muy fan de los piratas, la verdad. Ciertamente me pareció algo muy raro y muy necesario para la película volver a Alicia pues una capitana de barco. Digo, sí le da como mucho poder y fuerza al personaje y mucho poder a las mujeres, pero... ¿why? Después la entendí porque la manera de viajar en el tiempo era algo así como un barco, pero... meh. Y bueno, vemos a Alicia preocupada por sus cosas, de la vida cotidiana, de el machismo que hay en su época en la que ella vive y de repente dice, oh no, tengo muchos problemas, estoy muy estresada. Oh mira, una mariposa. Literalmente así es. Y se va caminando y siguiendo a la pobre mariposa hasta que llega a atravesar un espejo. Que cabe mencionar que es la última película o la última actuación que veremos de Alan Rickman. Porque bueno, como ustedes ya saben, él falleció el año pasado, él era nuestro querido Snape. Y bueno, él prestó la voz a esta mariposa que se llama Absolute... 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 Esa cosa. Y bueno, esta parte del principio de la película me parece que sí fue bastante retomada de la historia original de Alicia a través del espejo. Que bueno, como yo tengo toda esa historia en la cabeza de cuando era niño, no estoy seguro dónde la vi, pero la vi. Quiero decir que esa parte sí está muy basada en la original y me gustó mucho ver eso. Tiene problemas, corre a través del espejo mientras están tratando de entrar a la habitación. Llega al otro lado, está chiquitita y bueno, todo eso lo retomaron de la original. Luego tira Humpty Dumpty, que no se vuelve a ver en toda la película, pero igual es parte de la historia original. El humor de esta película es total y completamente de pastelazo, pero bueno, si ya viste la película anterior, creo que ya sabes más o menos cómo es el humor. Es una película con un humor muy para niños, demasiado infantil, que ciertamente rosa en lo familiar, pero no estoy seguro de si es totalmente familiar. Porque bueno, los adultos la verdad es que no sé si se rían con el hecho de que alguien se golpea en la pared o alguien literalmente le da un pastelazo a otra persona. Igualmente vemos un par o unos cuantos minions ahí, si es que le puedo llamar minions de alguna forma, porque bueno, es que si actualmente no hay personajes tiernos donde todas las novias o todas las chavas digan Fracasaste como director, ya lo he dicho muchas veces, pero la verdad es que es cierto. Y bueno, no sé, a mí me gustó mucho, mucho, mucho esa parte hasta donde tira al Humpty Dumpty y luego empiezan los cambios. Pasan un montón de cosas y termina llegando de nuevo con sus viejos amigos, que son la liebre, el conejo, la reina blanca, los gemelos y todos esos personajes que se suponía que no se conocían entre sí, que eran incidentales en la versión original, pero que ahora por alguna razón son amigos. Bueno, también en la película pasada se hicieron amigos, no tengo idea de por qué, es como formar una especie de universo nuevo, pero... Y bueno, lo que me gustó mucho, y al mismo tiempo no, es que Tim Burton en la película pasada trató de sobresaturar de CGI. Creo que el 95% de la película está hecha en CGI. Y a pesar de que vimos apenas el libro de la selva, que está hecha casi 100% en CGI, en el libro de la selva todo era tan natural que no se notaba ese CGI y se veía muy padre y tú te emocionabas muchísimo. Sin embargo, en la película de Tim Burton todo se veía tan falso que la verdad es que te quitaba toda la emoción. Y en esta ocasión puede que se haya quitado un poco, pero igual hay mucho, mucho CGI. ¿A qué voy con esto? La verdad es que la vez pasada, pues el 99% era CGI, en esta ocasión todo se ve un poco más orgánico, pero a pesar de que está todo muy orgánico, hay mucho CGI en esa parte orgánica. Y por ende, pues viene siendo casi lo mismo, pero se ve un poquito más relajado. Debo decir que como siempre, yo estoy tratando de ver las películas en la mayor calidad posible y en esta ocasión la vi en IMAX. Y ciertamente esta película en IMAX luce increíble. Se veía muy grande, se veía muy padre. La parte 3D estaba increíble. Creo que está hecha específicamente para los niños. Sin embargo, uno que tiene un ojo un poco más crítico, pues sí notaba de repente mucha pantalla verde o que los personajes parecían un poco empalmados. Pero igual es algo que, pues si vas a ver a Alicia, sabes a lo que vas, porque ya viste la pasada. Entonces, no estoy seguro si preocuparme o no por eso. Esta película explora mucho el pasado de los personajes. Vemos al sombrero loco cuando era joven. Vemos a la reina blanca, a la reina roja cuando eran jóvenes. Vemos el por qué de que estuvieran como estaban en la película pasada. Y sí, esta es una película sobre viajes en el tiempo, donde el tiempo es un personaje. Si me conocen un poco sabrán que yo amo las películas con viajes en el tiempo. Mis películas favoritas son Volver al futuro. Y obviamente esta trama tendría que atraerme. Pero ciertamente, como fan de viajes en el tiempo, encontré muchas incongruencias en la película. Había ciertas cosas que tú decías, esto no puede pasar porque estarías creando una paradoja. Si esta persona viaja en el tiempo, entonces ya no tiene razones para viajar en el tiempo. Y por ende, se crea una paradoja y ya nada pasa. Había situaciones en las que decías, bueno, ¿y por qué no mejor viajó a esta parte del tiempo y evitó que esto pasara y así ya nada iba a ocurrir? Sacha Baron Cohen me parece uno de los mejores actores que he visto últimamente en cuestión de comedia. A mí me encanta Sacha Baron Cohen, me gustan muchísimo sus películas. Y se me hizo muy raro que, haciendo películas prácticamente clasificación C, se pasara una película de Disney. Pero al mismo tiempo me hace mucho sentido porque ha trabajado con Elena, ha trabajado con Johnny Depp, ha trabajado con Tim Burton. Y bueno, la verdad es que hace sentido. Sin embargo, en esta película lo sentí como muy comprimido. O sea, sentí que él como que quería hacer más y no podía porque es Disney, pero su actuación está increíble y me encanta. Además, me gusta el hecho de que el tiempo no es en sí un villano, pero al mismo tiempo, o sea, él es como que más bien está haciendo su trabajo. O sea, no es como que él quiera detener y hacer ahí mal, sino que simplemente quiere que las cosas sean como deben ser. Y la reina roja, bueno, ella ya descubrimos en esta película, que no es mala porque sí, sino que tiene un trasfondo y que obviamente tiene una muy buena razón que es, spoiler alert, una galleta. ¿Neta Disney? ¿Neta Tim Burton? ¿Una galleta? ¿Una tarta, pues? O sea, digo... Todo este conflicto, toda la película, toda la razón de la película está basada en una maldita tarta. ¿What? Sí, ciertamente creo que sí hubo muchas incongruencias en el guión, muchas partes que sí te quedan así de, güey, ¿neta? ¿Nita? Pero al mismo tiempo había partes padres y emocionantes. Creo que esta película es muy, muy, muy palomera, más que la anterior, y que, bueno, sí tiende a aburrir menos que la anterior. Yo creo que a los niños les va a entretener muchísimo. Está menos oscura porque ya no es Tim Burton. Y debo decir que, aunque muchos no lo han notado o mencionado, el diseño de los personajes, y sobre todo el maquillaje del sombrerero, ha cambiado un poco. No mucho, pero sí un poco. Se ve como más payasesco. Esto a veces se deba al cambio de dirección o a que querían enfatizar más al personaje por cuestión de mercadotecnia, porque fueron los personajes que más pegaron en la película pasada. Sí, Alicia pasa un poco desapercibida en este caso. Y es que, bueno, es de entenderse. Es el personaje más caricaturesco junto con la Reina Roja. ¿Hay ciertas referencias a la película pasada? Sí, sí la hay. ¿Esta vez no se le olvidó a Alicia lo que estaba haciendo? Sí, esta vez no se le olvidó. Pero yo creo que esta película, a pesar de todo, no pasa a ser como muy trascendente. En realidad tiende a no ser tan un clásico nuevo como debería ser. Esta película no va a ser recordada en 10 años. Cuando yo reseñé el libro de la selva, yo dije que esa película iba a ser un nuevo clásico para las nuevas generaciones cuando nosotros tenemos el clásico de la versión antigua. Bueno, pues en este caso, la verdad es que no. No va a ser como que tú digas, ay, sí, claro, la película de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo. Amo esa saga. Simplemente va a ser otra película taquillera, un Black Buster más del 2016. Desafortunadamente así es. Y es que bueno, la verdad es que creo que esta secuela no sé si fuera tan necesaria o no porque mercadológicamente y por el lado del diseño de personajes pues sí valía la pena volver a ver a los personajes. Pero la película anterior no fue tan buena. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Mejor hubieras hecho Alicia en el País de las Maravillas como debe ser. Pero bueno, las decisiones de Disney no las entendemos y nunca las entenderemos. Tim Burton es un director que yo lo tenía muy alto y pues ha tenido un declive horrible en los últimos años. Creo que fue a partir de Alicia en realidad. Y ciertamente todavía le tengo fe pero espero que se recupere pronto porque extraño sus tiempos de Edward Scissor's Hands o bueno, El Hombre de Manos de Tijera o en sus años de El Extraño Mundo de Jack. Aunque debo decir que me recuperó un poco con Frankenween pero luego me perdió de nuevo con Alicia. En conclusión, esta película creo que es muy palomera. Debes verla pues tal vez si quieres entretenerte un rato en el cine no tienes nada que hacer y quieres comprarte un buen combo de palomitas. Yo a esta película le estaría dando tres palomitas y media de cinco. Lo cual te dice que no es tan mala entre tú, el 3D está padre y ya. Pero tú ya viste esta película cuéntamelo, dime aquí abajo en los comentarios qué te pareció, si te gustó o no te gustó, piensas tan profundamente como yo o simplemente vas y la ves y ya. Mi nombre es Alberto Larcón recuerda seguirme en todas las redes sociales, suscribirte a este canal si es que te gusta este contenido y nos vemos en el próximo video. Sí. ¡Suscríbete al canal!